Estas en laescuelademusica.net y este es el curso de saxo Es un curso gratuito y online de nivel principiante con el que tendrás todos los recursos necesarios para empezar a tocar este instrumento Y recuerda suscribirte Hola, soy Xavi Lasal, estáis en laescuelademusica.net en el curso de saxo para principiantes Y vamos a seguir trabajando sobre el tema de las notas Es importante para que podamos hacer melodías y luego solos o aquello que nos interese hacer con el saxofón Habemos localizado en el instrumento unas determinadas llaves Ya sabéis que son estas llaves que tienen, son de nácar o de plástico blanco ¿De acuerdo? Depende de la calidad de vuestro instrumento Había cuatro llaves y estas cuatro llaves son las que eran la referencia para tocar nuestras primeras notas He hecho un pequeño gráfico aquí, un pequeño esquema que representaría nuestro saxofón De una forma muy elemental y he dibujado unas cuantas llaves Porque el saxofón tiene muchas llaves y entonces hay que aprender a conocerlas una por una Y para qué sirven y cómo utilizarlas Entonces, estas serían las llaves que voy a tocar con la mano izquierda ¿De acuerdo? Estas llaves que ya conocemos He hecho un circulito representando cada una de estas cuatro llaves El circulito más pequeño representaría una llave pequeña que de momento no la estamos usando ¿Vale? Tenemos una llave, dos llaves y tres llaves Que estamos utilizando ahora para hacer las notas Do, Si, La y Sol Así que tenemos esas llaves aquí dibujadas Vamos a ver cómo podemos hacer para representar en una forma práctica esta digitación Este tipo de dibujitos se utiliza mucho con el saxofón Para recordar nuestras digitaciones Una vez que no las sabemos ya no hace falta seguir usando los dibujitos Porque ya simplemente vamos leyendo en el pentagrama Por cierto que tenemos un curso de lectura musical Muy recomendable que empecéis a estudiarlo porque vamos a tener partituras Y si no sabéis leer música va a ser difícil que podáis tocar Aunque haremos cosas sin partitura, pero habrá cosas con partitura Bien, así que si yo por ejemplo aquí Esta llave la pinto de negro Quiere decir, la llave del medio Quiere decir que estoy presionándola con el dedo medio ¿De acuerdo? Sería esta posición ¿Vale? Tenemos las tres llaves Y aquí estoy presionando con el dedo medio Esta llave No la pequeña, la que está entre las dos grandes ¿Vale? Esta sería la nota do Y suena así En el saxo alto Porque ya sabéis que el saxo alto es un instrumento de transpositor Y de eso ya hemos hablado en otro tutorial Y el sonido real no es un do Es un mimolo Bien, ya hemos descubierto Cómo representar esa digitación Es decir, la forma en que ponemos El dedo que dedo utilizamos para obtener un do ¿Vale? Un dedo medio En esta llave Si queremos un si Tendremos que utilizar el índice En la llave de arriba ¿De acuerdo? El do Voy a acercar un poquito más El do Y el si El do y el si Esto ya lo hemos visto Simplemente aquí lo estamos resumiendo un poco El si Entonces dibujaré De esta forma Un buen consejo Conseguiros un cuaderno E ir apuntando En vuestro cuaderno Lo que vais haciendo Las lecciones Y por ejemplo Haceros unos pequeños dibujos Como estos Donde vais Apuntando Las digitaciones De todas maneras Estas digitaciones las pondré en la página web También para que las podáis Ver y descargar Pero Si lo hacéis por vuestra cuenta En un cuaderno Lo memorizaréis Mucho antes Y mucho mejor Bien, ya tenemos la digitación del do La del si Para el la ¿Qué es lo que haremos? Tenemos el do El si Y el la Tendremos que presionar Simitáneamente Esas dos llaves Do Si La Así que ya tenemos Nuestro la Como podemos ver Cada combinación De llaves Me da una nota diferente Vale Do Si Y si aprieto las dos La La pequeña del medio No la estamos usando Finalmente Finalmente Para el sol Presionaremos Las tres Las tres llaves Que ya teníamos Localizadas ¿De acuerdo? Así que tenemos Actualmente Cuatro digitaciones Para cuatro notas Si no habéis entendido Esta explicación Me podéis mandar Un correo electrónico Y decirme Oye No me he enterado de nada Lo explicaré De otra forma Si queréis Pero yo creo que Así se puede entender Do Vale Aquí he tocado las notas Soplando una sola vez Y haciéndolas Ligado Ligado es cuando Tocas una nota Y simplemente Vas poniendo los dedos En las llaves Y va cambiando el sonido A medida que vas Poniendo Cerrando más llaves Algunas notas Igual les cuesta Más esfuerzo Con el sol Puede ser que no suene bien O que no suene bien Eso es normal Al principio Nos va a costar Conseguir un buen sonido Así que poco a poco Con paciencia Trabajar todos los días Cinco minutos Aunque sea Cuidado con la caña Que sea una caña De calidad Vais a una tienda El número es muy caro Una caña De un euro Dos euros O un dólar No sé cuánto En el país que dudáis Y que sea de calidad Y que de marca Y que no sea muy dura Que sea un número uno Un número uno y medio Un dos Que no sea un tres O un cuatro Porque eso es intocable No vais a poder Entonces os vais a hacer daño En el labio Y no va a sonar Y os vais a desanimar Empezamos con cañas Muy blandas Muy suaves ¿De acuerdo? Así que ya tenemos Una forma de representar Nuestras digitaciones También podemos tocar las notas Por separado El do Respirando Antes de tocar Cada una de las notas ¿Vale? Ese es otro ejercicio Que podemos hacer Es más fácil Tocar las notas De más agudo A más grave Si yo hago de grave agudo Por ejemplo Sol, así, do Notaréis que Hacer la nota grave Me cuesta más Empezar en la grave Que en la aguda Me cuesta menos Empezar en do Que empezar en sol Por lo tanto Os recomiendo Que empecéis En este sentido Primero Do, sin la, sol Cuando ya tengáis Esto bien dominado Pues pasaremos A sol, así, do Esto sería Para el saxo alto En el saxo tenor Va a sonar diferente Lo voy a tocar Para que veáis Porque si estáis tocando Ahora mismo Un tenor Y tocáis conmigo Os daréis cuenta Que el sonido No se corresponde Porque son Instrumentos Transpositores Como ya hemos visto ¿Vale? Dos y la, sol En el tenor La digitación Exactamente la misma Y las llaves Exactamente igual Un poco más grandes ¿Vale? Esto sería Tocándolo ligado Vamos a tocar ahora Separando las notas De acuerdo Poquito a poco Con paciencia Y trabajando El sonido Conseguiremos Sacar esto Al principio Igual No suena bien No suena Hay muchos motivos Por los cuales No puede sonar Aparte de la caña Puede ser que la boquilla Tampoco sea Que ayude Puede ser que el instrumento Tenga algún defecto Si es un instrumento usado Un instrumento prestado Y a lo mejor Sea necesario Llevarlo a un técnico A un tier Para que lo revise Y hagáis una pequeña inversión En esto A veces incluso Los instrumentos nuevos Cuando son muy baratos Acaban por fallar Rápidamente Pero bueno Hoy en día Los instrumentos Incluso los baratos Dan buenos resultados Lo único que se desajustan Con lo cual Es bueno que localicéis Un tier Por vuestra zona Para que os ayude Para que os revise El instrumento Cuando sea necesario Bien Pues vamos a continuar En el próximo tutorial Viendo más notas Hasta pronto Y recordad Suscribiros Para recibir el boletín Tres o cuatro veces Al mes Hasta pronto Más no Más no